Vamos a hacer el cabra en la base esta super guay ciencia ficción y vamos a por Naoto de una poñetera vez, por Dios, que ya está feo. Y subiré un poco al perro, al estúpido y adorable perro. Ya digo, el equipo al que tenemos y vamos para allá. Yosuke va a poder entrar a la partida, por algún motivo. Está bien, buena suerte. Intruso desconocido detectado dentro de la... Fortaleza, dentro del edificio. Nivel de amenaza amarillo. Desplegando guardias dentro de la... Facility sería de la... Del complejo. Alerta, alerta, atención intrusos. Dejen, abandonen el complejo inmediatamente. Repito, abandonen el complejo inmediatamente. Qué largo. Ah, intrusos se refiere a nosotros, ¿verdad? Por supuesto que se refiere a nosotros. Mientras tanto... Ya que tengo trajes de... Ah, tenemos que cambiar los trajes. La instalación, complejo, lo mismo da. No, sí, estaba en el menú adecuado. No, pero bueno. Tenemos que cambiar de trajes. Tenemos puestos los trajes de mayordomo, pero tengo más. Y hay que cambiar de vez en cuando, por Dios. No me aclaro con los menús. O sea que no he jugado nunca al juego. Trajes nuevos teníamos. Los del festival. Y los de agente. Podríamos ir con los trajes de agente para infiltrarnos en la fortaleza. Y el uniforme de limpiar. El bañador y las mismas que ya tenía antes. El traje de festival es... Tal que así. Es un traje típico, me parece. No sé exactamente de dónde sale. O sea, para festivales. Aunque sin embargo en el festival de verano nada más que se vistieron con yukatas las tías y... Los tíos pasamos de todo como de la mierda, pero bueno. Y fuimos con ropa normal, pero qué manza. Trajes de agente pegan para infiltrarse en la fortaleza. Eso es posible. De hecho puedo hacerlo tal que así. Trajes de agente. Luego si se los cambiamos. Yukiko. Ah, también tienen... Estoy poniendo agente que no está en el equipo, pero qué más da. Trajes de agente para todos. Ya está, listo. Logo cambio. Pero estamos así, en pareja... En... En conjunto. Y con gafas de sol. Lo cual siempre mola. Y perdamos un poco de tiempo solo porque sigo hablando con el resto. Yosuke, ¿qué opinas del traje de agente? ¿Qué es lo que llevas? ¿Llevas los cascos puestos con el traje de agente? No es nada profesional, Yosuke. Despedido. Oh, sí. Joder. Tengo buena pinta. Sería básicamente. Este traje es bastante elegante. Las gafas puede que sean un poco demasiado, sin embargo. A veces uno de esos tíos que... Trabajan en los pasillos de los clubs. Un guardia de seguridad. Así que dices que... Se me ve... Bien. ¿Qué más da? Oh, tú también te has cambiado anime-kun. Oh, se te queda bastante bien. Me pregunto si así es como... El aspecto que tenía Dojima-san cuando era más joven. Y esto no vale para absolutamente nada. Pero da igual, ahora lo pienso hacer... Y luego ya pasó. Pero bueno. Por lo menos ahora. ¿Llevo alguna especie de traje de agente del gobierno? No. Aunque... Esos tíos siempre parecen en las películas de acción. Pero no me gustan realmente. Ah, ¿por qué? Pensaba que te gustaban las películas de acción, Chie Senpai. Esos tíos siempre son... Debiluchos y utilizan armas. Además, los... Los auténticamente fuertes no necesitan recurrir a las balas. Oh, también te has cambiado anime-kun. Se te ve bastante bien ese traje. Puede que sea porque eres tan maduro. Y porque tengo la espada del Zelda, probablemente. Y me pegan muchísimo. ¡Eh! Llevo un nuevo traje ahora. Es un traje de espía. Ah, bueno. Esto de que hablan algunos personajes... Si tienes a dos personajes en el equipo, a veces tienen frases entre ellos, que generalmente no. O sea, que por casualidad hemos acertado con la combinación que tienen conversaciones entre todos. Con el traje de espía. Conversaciones especiales, entre comillas. O bien tienen alguna conversación extra con Rise. O a lo mejor tienen alguna conversación extra con alguno del resto. Y por ahora, todos. Ha sido extraño y misterioso. Cuando lo llevas... Cuando llevas el traje pareces un Yakuza. ¿Qué acaba de decir sobre mí, Macarra? Oh, también te has cambiado, Senpai. Wow, buen traje. Me has dado miedo por un momento. Pensaba que me iban a secuestrar. ¿Qué? ¿Por qué? Ok. ¿Qué has hecho para que el gobierno te persiga? Da igual, no pregunto. Rise. Oh, Senpai, te has cambiado. Wow, se te ve tan bien. Tal vez sea porque eres tan maduro. Te queda bien. Hay muchas chicas... Que le gustan los chicos que... Se ven bien en traje. Es lo que tú digas. El caso es que matar sombras y eso. Y ahora haz... La rutina de siempre. Pero en traje. Que siempre queda mejor. Sí, eres más rápido que el perro. Son inmunes al viento, me acaban de decir. El caso es que tengo puesto a Cerbero. Que es una persona técnicamente para ir cuerpo a cuerpo. Tal vez no me haga falta cambiarme. Porque, afortunadamente... Cerbero también es de fuego. Lo cual tiene sentido. Pero... Tenemos chie de hielo. Kanji de rayo. El otro de viento. El huevo que falta es fuego. Puedo no cambiarme. Por subir a la persona. Y por ver qué debilidades tienen los enemigos. Pero sobre todo... Para ir desbloqueando los huecos. Para ver qué les afecta a los enemigos. Y por llenar el hueco que no hay. ¡Oh, Kanji! ¡Eso fue genial! Y quiero subir a la persona. Oh, eso es malo. Para... Porque aún tiene habilidades por aprender. A lo mejor tiene cosas buenas. Ah, cuerpo a cuerpo no la acepta casi. Ah, por él. Pues quiero subir de nivel a la persona esta para que me den habilidades. Como por ejemplo de esta forma. Cambiar a la arcana podría hacer una buena combinación. Pero persona a subir de nivel está cheto. Lo voy a coger 100% de las veces. Cerbero ha subido de nivel. Y amplificación de fuego no me hace realmente falta. ¿Sabes qué? Tengo Marahidine. ¿Quién quiera? Hidine, nadie. Pero no voy a usar mucho el fuego. Auto Suku Kaja es la última habilidad que aprende. Vale. Cerbero no es la mejor persona del mundo cuerpo a cuerpo. No me súper convence. Ah, pues ahora en el mapa vemos dónde están los enemigos. Los puntos rojos. Porque subió de nivel Rize en el farmeo. Cosas de farmeo que pasaron fuera de cámara. No sé qué os afecta, Marahidine. No es mala persona cuerpo a cuerpo de fuego, pero... Wow. Pero persona mágica ya tengo. Y persona... Quiero persona física para llenar. Porque Black Frost vale pa' todo. Me falta el factor físico. Y abramos cofres dorados. Farmeé llaves a casco porro. Ahora tengo 20. Cinturón de seguridad. No sé qué hace. No lo voy a mirar. Me canso. Puede que sea el mejor objeto del juego. ¿Qué más da? Tengo equipas... Algunos objetos... Con los protagonistas. O sea, con los personajes. Nos hace el apaño de cuerpo a cuerpo, pero opino que Kali sería mejor. Si no fuera por el puño. Pero a lo mejor lo que voy a hacer... Ir a la cafetería. Coger la carta del puño. Eh... Y ponérselo a Kali. O a la siguiente persona de fuerza que me haga. Porque va a ser mejor al final. Porque tiene combinación con aumentar crítico. Cargarse la fuerza, etc. Y va a ser chetísimo eso. No nos afecta el fuego así mucho. Pero todavía Mabufu, de verdad. Ha aprendido su tercera técnica de electricidad, Kanji. ¿No crees que estás abusando un poco y deberías aprender alguna cosa de magia solo por cambiar? ¿Sigue? Eh... Piensa en el traje. Y bueno, sí. Yo tengo equipado la cosa que te da Nanako. Que te da 5 a todas las estadísticas y es lo más cheto del mundo. Porque estaba pensado para que te lo den bastante avanzado el juego. Y sin embargo, lo tengo ya. Porque a lo mejor estudié demasiado. Nunca sabremos qué les afecta a esas personas. Pero les afecta la magia y se mueren. Ah... No dinero, pero puedo combinar con cosas. No, mereció la pena. Esa persona no la quiero para nada, pero bueno. Uh, High Counter. Pero aprende las segundas de hielo, por Dios. Que no ves que... Aprende Mabufula, por favor. Qué vergüenza. Tienen que tirar Gle Mabufo a los enemigos todavía. Pero bueno. Tú sabrás. Uh... Cofre normalito. Me gusta. Assault Signal. Me acabo de acordar de que en esta fortaleza también había alguna mecánica rara. En algún piso superior. Y no me acuerdo cómo era. Y me va a sorprender, pero bueno. Por ahora matar a todo... Todo lo que aparezca. Aunque de nivel voy bastante bien y no me hace súper muchísima falta. Pero farmear. Hielo no. Fuego. Yo sé que se hubiera casco porro. No tanto. Ya no está tan separado de nivel. Y por ahora seguir haciendo todos los elementos para ver las debilidades. Mira, les afectaba el viento. Ahora lo sé. Buen trabajo, agente Yosuke. Ahora quítate los cascos, por favor. Estás haciendo el ridículo. Ponte por lo menos un pinganillo de estos para que parezca que estás haciendo algo profesional. Aunque tengas luego puesto música. Porque todo el mundo sabe que los agentes secretos tienen el pinganillo puesto, pero están escuchando heavy metal en el pinganillo. Y entonces les hablas y no te escuchan porque están hablando, están escuchando música. Vale. Siguiente piso. Por cierto, los pisos de aquí van para abajo solamente para ser especial. La fortaleza. Estamos entrenando en un subterráneo y tiene hasta sentido. Pero farmear un poquito más. A esto les afectaba fuego y puede que algo más. Ah, esas son las que mato sin querer. Nunca lo sabremos. Skill, fuego y estoy gastando demasiado SP. Pero mato cosas. Me gustaría su fle. ¡Uh! Subir de nivel habilidad. Mitad de experiencia me da igual, pero esto lo quiero. Y puede que subirle a la fuerza a Cerbero. ¡Guau! ¡Guau! ¡Puño! ¡Ay! ¡Estúpido perro! El puño del gigante se acaba de convertir en Brave Blade. Que es casi lo mismo, pero me parece que pega varios. Es mejor se supone, pero no sé cómo. Pero el caso es que eso ya no va a ser carta. Y quería esa carta. Perro, perro, me llevas por el camino de la amargura. ¿Qué has hecho con tu habilidad? Brave Blade es también hacia un enemigo. Quita más fuerza. Pero era una buena carta que pasarle para matar a los jefes. Ahora me voy a tener que quedar con el perro. Y no poder convertir la técnica en carta y pasárselo a la gente. ¡Me cago en...! Pensaba que las técnicas exclusivas... Bueno, exclusivas entre comillas porque se pueden convertir en carta. No se podrían quitar así, pero sí se pueden. Y no sé qué les afecta a los amantes, así que tírale hielo a ver. Me reflejan el hielo, pero me da igual. Puede sacar al perro del compendio, sí. Pero tampoco va a merecer tanto, tanto la pena. Brave Blade es mejor, pero espero que se pueda heredar. Ataque normalito, no sé qué les afecta. Buena... Buena trabajo. No voy a ir a apostas a sacar al perro del compendio. No merece la pena. Menos pasta. Más pasta. Cambiar a arcana. Y nuevas cartas. Puedo hacer la fusión de todo. ¡Uh! Yatagaratsu. Aunque te necesito con Mejido, pero bueno. Si me dan a Yatagaratsu así en plan salvaje, tenía que haber hecho ya la misión de Margaret de sobra. Pero ya lo haré. Tampoco hay mucha prisa. Como se pueden hacer todas seguidas, no es lo más importante. Pero el caso es como que te piden cosas raras para fusionar, hay que preparárselo un poco. Y tengo que consultarlo porque no me acuerdo la mitad de las cosas. ¿Fuego? No. Viento. Yosuke, encárgate tú, venga. Sé el protagonista por una vez en tu vida. Y qué lento eres, Kanji, maldita sea. Tienes 10 niveles menos Yosuke y atacantes que tú. Aunque Yosuke se supone que es ágil, pero bueno. Cuenta, Hoyosuke. Quédate los cascos. Despedido. Experiencia... Resistencia y a ver qué ocurre. Perfecto. Es que no quiero Ose porque tengo uno mejor en el compendio. O no, ese no es Ose, ese es Flauros, da igual. Pero lo mismo, tengo uno mejor en el compendio. No, creo que el pájaro no tiene Mejido de gratis. Hay que hacer... A partir de este nivel hay que hacer fusiones raras. Como Black Frost con Autosukukaja, que no es una cosa para nada normal. Y tengo que quitarle esa habilidad de una vez por todas. Siguiente piso. Precaución. Atención, intrusos. Váyanse de las instalaciones inmediatamente. Repito. Abandonen las instalaciones de forma inmediata. ¿Significa esto que Naotokun no quiere nuestra ayuda? Claro que quiere nuestra ayuda. Puede que no. Tiene pinta un poco egoísta de esto de... Quiero hacerlo yo todo y tal. Pero bueno. No realmente egoísta, pero esto es que se cargan toda la responsabilidad en sí mismo, ya sabes. El caso es que no quiere ayuda. No lo entiendo, pero vamos... Por ahora continuemos. Uh, cofre. ¿Va a estar hablando siempre en plan cosa de seguridad? Sí. ¿Eres una cosa muy fea a hielo? Aunque imagino que les afectará el rayo porque son como los primeros enemigos del todo. No, les afecta el hielo. Cuento abajo, Chie. Eh, Hitwale. Paso de pensar. Ataque cuerpo a cuerpo. ¿Ves qué bien? ¡Vamos! ¿Estás listo? ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, son deliciosos recolores. No son los primeros tampoco, pero... No dinero, mitad de experiencia, pero puedo hacer todo. O sea que venga. El caso es que quiero objetos. ¡Wow! Me han mandado nada de experiencia. Buen trabajo. Puntería. Sigma Drive. Quietos paraos. Esto me suena de que era bueno. ¿Qué hace exactamente? Aunque no me voy a desequipar lo mío, pero... Tengo un huevo de objetos. Sigma Drive. Ah, no. Disminuye la posibilidad de que te hagan crítico. Lo he confundido. Puede ser útil. Creo que había jefes que hacen críticos así un poco inventados, pero... Pero no es tan tan útil. Me suena a ver que era algo bueno. Puede que me suene que alguien lo quiera en alguna misión. Por lo tanto, no lo pienso vender. A esto nos afectaba el fuego, ¿no? Pues ya está. Estoy utilizándote como persona de fuego, Cerberus. Tengo técnicas de ataque y estoy usándote como persona de... De fuego. Te lo puedes creer. Y gastando muchísimos SP. No experiencia. Bueno, venga, vale. Mitad de experiencia me da igual. Pero es que solo me quiero rellenar el sufle. Y Parvati a tu casa. Se va a ir. Uh, rojo. Pero a seguir farmeando. Ah, débil al hielo. Pero... Rise... Con toda la habilidad de que me diga cosas que les afectan a los enemigos. Le gusta centrarse muchísimo. Uy, no le afecta la oscuridad. Uy, no le afecta la luz. ¿A quién le importa la luz y la oscuridad? Ataca a Yosuke. Nadie le importa la luz y la oscuridad, literalmente. Son las peores técnicas en este juego. Dinero para mí. No experiencia, pero dinero. Y nueva... Gabriel, no. Gabriel lo tengo ya. Magia en... Vamos a cambiar arcana. A ver si sale algo mejor. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Maravilloso. Pero sin experiencia, pero más pasta. 900... No... Vale, pana. 900 de pasta son las migajas. Vamos por aquí. No veo por qué no. Y así... Todo el rato. Farmeando, que no es farmeo. Es ya llegar al siguiente piso, pero por el camino más largo. Y como es al azar, nunca. No vas a tener nunca ninguna persona de luz y oscuridad. Podría hacerme una, pero ¿a quién le importa? ¿Qué os afectaba? ¿Viento? Venga, Yosuke. Tú puedes. Que no quiero gastar tanto SP. Yosuke, tú. Hora de ser el protagonista. Casi. Otra vez. Los enemigos de aquí. Magia. ¿Por qué estoy subiendo la magia a mi persona física? No lo sé. Más magia. Y tengo Black Frost que es para magia de verdad. Pero por ahora esta persona, mientras pueda aprender habilidades, mientras pueda subirla un poco, la voy a llevar. Luego me cambiaré a Black Frost. Por chetarle la magia más todavía, pero... Pero bueno, por ahora seguiré subiendo al perro mientras pueda. No me hace falta estar con Black Frost todo, todo el rato. Aunque tal vez sí. Porque Black Frost es adorable. Pero bueno. ¿Amante? ¿Eso os afectaba el qué? Ah... Me amarás y bien. Gracias, menos mal que alguien... De iniciativa. Perfecto. Buen trabajo, Kanji. Pero cada vez me hacen los aliados menos el ataque suyo. ¿Al Raune? ¿Tú no te llamabas de otra forma antes? ¿Tú no te llamabas de otra forma antes? Sí, es nuevo. ¿Por qué no? Eh... Llaves, por si las moscas y dinero. Aunque tengo casi 20 llaves. Pero esta persona no era... La debo confundir con alguna del 3, no lo sé. Pero bueno. Me suena que la tuviera ya. Piedra de vida Y la salida no la he encontrado todavía, ¿no? Está justo por el camino ¡Oh, oh! Se oyen cositas Sí Ahí está la muerte por ahí En algún cofre salvaje Porque ahora aparecen los cofres Lo cual es un porculo cuando no quieres Que aparezca Y más todavía cuando quieres que aparezca Que entonces es cuando no aparece En ningún cofre, nunca jamás Por lo menos en persona 3 Sabías que eventualmente aparecería Cuando te quieres enfrentar a la muerte Pero aquí, nada Abrir un cofre Que es lo peor que puede... Ah, bueno, en estos cofres no puede salir Ojo de halcón Ouch Y voy al siguiente piso Me están repitiendo a todos los enemigos Esto no merece la pena Seguir farmeando este piso No voy a sacar nada en claro Oye, ¿tú qué esquivas, Nick, esquivas? ¿Resistes cuerpo a cuerpo? ¡Yosuke! ¿Tú mismo? Cuenta abajo Pero de este piso no voy a sacar nada Claro, me voy al siguiente No merece la pena seguir farmeando por aquí Pero... Ni siquiera eres rojo Ande, veste por ahí Siguiente piso Me están repitiendo los enemigos del primer piso No merece la pena Alerta, alerta Atención, intrusos Abandonen las instalaciones Abandonen de una puñetera vez Copón Eh, senpai Cuando... Me ha repetido la misma frase prácticamente del piso anterior Cuando Naotokun apareció en el canal de medianoche Dijo que iba A hacer una operación de alteración de cuerpo ¿Significa eso que Naotokun va a ser alterado aquí? Mierda, tenemos que apresurarnos ¿Qué más da? Lo importante es porque hay manchas verdes en el suelo Como de sangre O ácido Puede que sea sangre alienígena No lo sé Mierda, sombras De hecho son nuevas Uh, no les afecta la oscuridad ¡Qué útil, Rize! ¡Qué útil, qué útil! Absorbe el fuego Mierda Me he cubierto sin querer Marahi Ah, yo absorbo No No sé quién absorbe Alguien absorbe Si Odine tal vez A lo mejor afecta cuerpo a cuerpo solo Te va a afectar cuerpo a cuerpo solo Lo sabía Esto puede ser malo Cosa que no había pensado nunca Mitad de experiencia No hay experiencia Subir de nivel Y no quiero a esa persona O sea, cámbiamela Dinero Subir habilidad Puede que me joda O puede que sea bueno Eso es bueno Porque la Brave Blade esta Se ha convertido en la mano de Dios Literalmente Y eso es bueno Dejarme deciros una cosa Eso es bueno Sin lugar a dudas Esto quita una barbarie Así que puede haber merecido la pena Aunque no puedo hacer que herede la carta a la gente Lo cual es una putada Pero la mano de Dios es la mano de Dios Y quita bastante Dejarme que os diga Tengo que recuperarme el SP ya Por Dios No les ha afectado el fuego Pero ha dado lo mismo Porque tengo bastante nivelcillo y tal Aunque parezca que no Carta puede venir bien El dinero nunca estorba Y agilidad Chupará bastante vida Da igual Eso quita mucho Mucho, mucho, mucho Ojalá tuviera aumentar crítico Porque entonces se monta una fiesta interesante Pero creo que tengo automata a Ukaha Por lo menos para tener más fuerza Para empezar Con carga de fuerza Y esa mano se van a la mierda los jefes Dejarme que os diga Atacar vosotros Porque yo Me canso Eh, Magarula Ya digo El perro no está mal Pero le faltan un par de cosas Podría ser mejor Ah, le maté reflejando Chia tiene revolución ¿No se lo quité? ¿Puede? ¿No se lo quité? Vale Pensaba se lo había quitado Perder una carta ganada Bien, esto me viene cojonudo Puedo hacer esto Y ya no pierdo mi experiencia Lo cual me gusta Cuarto me extraña que hayáis quitado El otro día Que hayáis metido a Yosuke Pero que hayáis quitado a Yukiko Porque no sé si te diste cuenta Pero Yukiko Con Chie tenían la combinación Caguen Lo del ataque del dragón doble este Aunque no quita una mierda Pero bueno Eh, que os ha afectado Creo que con fuego No lo apreciabais Demasiado ¿No? Maravilloso Tampoco son para tanto Los nuevos enemigos Ya digo Al principio empecé Con poco nivel Esto es bueno Y esto no veo por qué no Pero ahora tengo nivel Casi de más Tampoco de más De más Pero es que he farmeado Bastante para conseguir Los puñeteros objetos De las narices Y para conseguir El puñetero El traje de gala Este para la misión Esa Tuve que hacerme La primera mazmorra Otra vez Tres veces ya Que ya entré Y me puse a esquivar Los enemigos Y con germa Más que los cofres dorados Y al quinto Al sexto Ya me salió La cuarta vez Quiero decir Que he repetido Esa mazmorra Que ya es ridículo Tener que volver A la primera mazmorra El caso es que he farmeado Bastante con la tontería Más que haría Otras veces Pero es que No me salen Los objetos Que necesito Después de repetir Las mazmorras enteras Así que me toca volver ¿Tú qué haces vivo? Gracias No me he fijado Qué habilidad He conseguido antes ¿Por qué no me fijo Nunca en las cartas Que consigo? Voy a volver a hacerlo Heatwave Vale Esa es buena Si se mejora Con lo de mejorar Habilidades Pueden salir cosas Interesantes De ese heatwave De esa ola de calor Como la que estamos Pasando ahora Que hacen como 57 grados En todas partes Y puede que No se note Pero yo me estoy Derritiendo Ahora mismo O sea Por fuera La carcasa exterior Parece que está Más o menos En su sitio Las cosas Sin embargo Por dentro Están empezando Los órganos Y todo A fusionarse Se están derritiendo Se están fusionando Se están convirtiendo En una misma cosa Y el fuego No se afecta O sea que Encargaos el resto Porque me canso De gastar tantos No, bufula no Más bufu Normalito Me canso de Gastar SP Por gastar ¿Ves? Tenía que haber hecho Esto mucho antes Pero hace todo El calor O sea Muchísimo Y con el ordenador Aquí Y las luces No puede ser Dicen que mañana Aumenta la temperatura Por supuesto Que aumenta ¿Por qué no va a aumentar? Eh Mitad experiencia Arcana Y No quería esto Definitivamente No objetos Da igual He matado muchos Relojes de arena Nueva Va a dar nada Nuevo No me va a dar nada nuevo No me va a dar nada nuevo Bene No me va a dar nada nuevo